Pura Energía Amigos, bienvenidos a Pura Energía. Estamos ahora con la IndyCar Series, o mejor conocida como la Fórmula Indy. La IndyCar es una serie de automovilismo, cuyos coches son monoplazas. Es la más importante de Estados Unidos en esta serie de autos. Actualmente la IndyCar es una fusión entre la denominada Jump Car Championship, denominada CA-RT y la Fórmula Indy. La carrera más importante es a mediado de año, en el mes de mayo, las 500 millas de Indianapolis. Sin embargo, a lo largo de la temporada se realizan competencias en distintos circuitos de Estados Unidos y Canadá. Y diferentes tipos de escenarios, óvalos, circuitos mixtos, ruteros y también los circuitos para fórmulas. A propósito, los coches de la IndyCar Series son muy distintos a los de cualquier otro monoplaza en el mundo. El diseño del chasis lo realizó la compañía Dallara, que es la que provee a todos los teams inscritos para participar. El chasis de Dallara está vigente actualmente en la IndyCar desde el año 2012. Todos los coches de la IndyCar cumplen con las normativas de seguridad. Actualmente, los monoplazas de la IndyCar Series utilizan el motor turbo V6, desarrollado por Honda y también por General Motors. Estos poderosos motores V6 y 2.2 litros de cilindrada están equipados con turbocompresores. Próximamente, la IndyCar Series pondrá a pruebas una nueva motorización híbrida, es decir, el motor a combustión acoplado a un motor eléctrico. Estos son los pilotos y equipos de la temporada 2023 de la IndyCar Series. Empezamos con AJ Foyt Enterprises con motor Chevrolet. Allí estarán los pilotos presentes Santino Ferrucci, el estadounidense con la 14 y Benjamin Perensen con el monoplaza 55. En la escudería, Andretti Autosport, que es el equipo más grande de la IndyCar actualmente, tendrá varios pilotos. En el coche 26, el estadounidense Colton Hertha. En el auto 27, perteneciente al equipo matriz Andretti Autosport, está Kyle Kilwood y el francés ex-Fórmula 1 Romain Grosjean en el auto 28. Con el auto 29, el canadiense Devlin de Francesco. Y con el auto 98, estará Mario Andretti. En el equipo Arrow McLaren con motor Chevrolet, Patricio Onward, el mexicano, con el monoplaza 5. Su compañero de equipo será Félix Rosenfist con la número 6. Alexander Rossi estará participando con el monoplaza 7. Y Tony Canan, el brasileño, con el 66. Estará participando en seis carreras esta temporada. En la escuadra Chip Ganassi Racing, otro de los grandes equipos de la IndyCar. En el auto número 8, el sueco Marcus Eriksson. Y con el auto número 9, el piloto neozelandés Scott Dixon. Alex Palou es el nuevo piloto de Chip Ganassi Racing para esta temporada. Mientras tanto, Marcus Armstrong y Takuma Sato serán los pilotos que formarán parte del equipo en algunas carreras este año. En la escuadra Dell Coin Racing, tendremos a varios pilotos. Con el auto 18, el estadounidense David Malucas. Y con el auto 51, Stingray Road. Con el coche 24, Stefan Wilson. Sin embargo, este auto es particular porque utilizará motores Chevrolet. Contrario a los otros dos autos que utilizarán motores Honda. En el equipo Ed Carpenter Racing, tendrán dos pilotos a tiempo completo. Conor Daly con el Monoplaza 20 y su compañero Rinus Vickey, el piloto de Países Bajos. Ed Carpenter estará participando en cinco competencias este año. Y atención Latinoamérica. El equipo Juncos Hollinger Racing, que utilizará motores Chevrolet. Con el auto 77, estará participando el piloto británico Callum Eilert. Y con el auto 78, se une por primera vez a la IndyCar, el piloto argentino Agustín Carapino. Será su primera participación en la serie estadounidense. En el equipo de Mayershank Racing, con motores Honda, tendrán a dos pilotos a tiempo completo. Helio Castroneves, el brasileño con el Monoplaza 06. Y su compañero de equipo será el francés Simon Pachenault, con el Monoplaza 60. Ambos pilotos experimentados. En el equipo Rahal Letterman Leningham Racing, tendremos a cuatro pilotos. Tres de ellos a tiempo completo. Con el auto número 15, estará el estadounidense Graham Rahal. Con el auto número 30, el británico Jack Harvey. Y con el 44, Katherine Leitch. El danés Christian Lungard, estará compitiendo con el auto 45 para el equipo de Graham Rahal. Y cerramos con el Tim Penske, que utilizará motores Chevrolet nuevamente para esta temporada. Tiene a los pilotos Joseph Newgarden, con el Monoplaza número 2. Scott McClullin, con el Monoplaza 3. Y Will Power, con el Monoplaza 2, el último campeón. Esos amigos son los pilotos y equipos de la IndyCar Series para la presente temporada 2023, que está por comenzar. A propósito, estas son las carreras que se han programado para este 2023. 17 fechas. La primera será este 5 de marzo, con el Gran Premio de St. Petersburg, en el circuito urbano de St. Petersburg, Florida. La segunda fecha será en el óvalo de Texas, en Texas Motor Speedway, el 2 de abril. La tercera competencia, el Acura Grand Prix, en Long Beach, California, una carrera urbana. El 30 de abril será la cuarta cita en el circuito de Barber Motorsports Park, en Birmingham, Alabama. El 13 de mayo, la quinta cita del año, en el circuito rutero de Indianapolis. La sexta fecha, el 28 de mayo, la centesimo séptima edición de las 500 millas de Indianapolis, la carrera emblema de la IndyCar. Lo repetimos el 28 de mayo, en Indianapolis. Luego tendremos el 4 de junio, la carrera urbana, en Detroit. El 18 de junio será la octava fecha, el Grand Prix de Road America, en el circuito de Road America, en Wisconsin. El 2 de julio tendremos, en Midohio, la novena competencia del año, en el circuito de Lexington. Mientras que la décima fecha será en Toronto, Canadá, en el circuito de Ontario. Luego volveremos a los óvalos, con la doble cita, en el circuito de Iowa, entre el 22 y el 23 de julio. Carreras que serán válidas para la undécima y duodécima fecha del año. El 6 de agosto, la decimotercera competencia, en el circuito urbano de Nashville, Tennessee. El 12 de agosto tendremos más a indicar, porque estarán en el circuito mixto de Indianapolis, con el Grand Prix de Gallagher. La decimoquinta carrera del año, el 27 de agosto, en el circuito Worldwide Technology Raceway, en este espectacular óvalo ubicado en Madison, Illinois. El 3 de septiembre, el Grand Prix de Portland, en el circuito internacional de Portland, Oregon. Y por último, la carrera final del año será el Grand Prix de Monterrey, en el circuito de Laguna Seca, en California, el 10 de septiembre. Esas son las 17 carreras del año que se han previsto para la IndyCar Series en su temporada 2023. La primera carrera del año, como mencionamos, será el Grand Prix de St. Petersburg, este 5 de marzo. Algunos datos importantes del trazado en St. Petersburg, Florida. Es un circuito que se corre en algunas calles de esta ciudad, pero principalmente está montado sobre el aeropuerto. Es un trazado de 2.8 kilómetros, 1.8 millas. Se darán 100 vueltas para la carrera de este fin de semana. Un aeropuerto cerca de la costa, será un circuito urbano para la primera fecha de la IndyCar. La vuelta récord fue registrada en 2022 por Willpower, con 59 segundos. ¿Quién será el ganador este año en el Grand Prix de St. Petersburg? Lo veremos. Toda la cobertura de la IndyCar Series está aquí en Pura Energía. Pura Energía.